Bueno amigos, como siempre, bienvenidos, vamos a hablar sobre que a un año de haberse aprobado el primer régimen de excepción hay un 92% de los salvadoreños que avalan el régimen de excepción contra las pandillas de eso te quiero estar hablando el día de hoy también te voy a estar mencionando que el personal de Avianca niega vuelo a los salvadoreños siguen negándole vuelo a los salvadoreños y extorsionan al pueblo salvadoreño que viene a nuestro país con 2.500 dólares adicionales y aparte de eso mi gente, están prohibiendo que el pueblo salvadoreño lleve pollo campero a Estados Unidos y se los están descomisando en lo que es la revisión de maletas es otra cosa que tienen que estar pendientes todos ustedes sobre esos temas también te quiero hablar sobre algunos chayoteros que siguen hablando puras pendejadas en contra del gobierno bueno, por eso vamos a iniciar con el video del día de hoy, ahí va bueno amigos, como les he dicho vamos a iniciar primeramente hablando de los chayoteros la oposición está preocupada por la, como te digo la palabra probable reducción de diputados el mail con Cartagena aseguró que si esto sucede partidos como Nuevos Tiempo, vamos no podrán sacar diputados ni por sistema de residuos realmente aquí vemos como se trata de callar a estos chayoteros de Cristosal siguen hablando puras tonterías porque acá se va a decidir muchas cosas con respecto a este tema mi gente y acá te voy a mostrar un pequeño video con respecto a ello como este Michael Cartagena dice que si no sé, si se reducen los diputados los diputados, las partidos pequeños no van a sacar no van a sacar diputados y eso te voy a estar hablando en el video del día de hoy primeramente antes de iniciar con el resto de información que te traigo acá te muestro como te digo lo que dijo o lo que él menciona acá en la publicación ahí va, ahí va, espérenme que está adelantado espérenme, espérenme que ni me la... ahí estamos, ahí estamos, hoy sí estamos ahí va, miren lo que dice como están despreocupados estos de la oposición al verse que ya no van a tener representación por ejemplo el partido Nuevos Tiempo que todos conocemos que defienden a todos aquellos y sin meditar, pero que ellos quieren que se apruebe el matrimonio entre el mismo sexo también estos partidos chayoteros pequeños todos conocemos como son parte de ARENA parte del FMLN pero para que tú veas y escuches de su propia voz acá te dejo lo que dijo Michael Cartagena si existe y si se da la reducción de diputados vamos a tener que San Salvador que es una circunscripción catalogada como grande de acuerdo a la teoría electoral podría pasar a ser mediana o no sé mucho sí, mediana probablemente en que esto va en detrimento de los partidos pequeños si partidos como Vamos y Nuestro Tiempo hoy lograron escaño a través de residuos por ejemplo podría ocurrir que hoy ni siquiera logren por decir algo, podría ser si existe y si se da la reducción de diputados vamos a tener que San Salvador que es una circunscripción catalogada como grande de acuerdo a la teoría electoral podría pasar a ser mediana o no sé mucho sí, mediana probablemente en que esto va en detrimento de los partidos pequeños si partidos como Vamos y Nuestro Tiempo hoy lograron escaño a través de residuos por ejemplo podría ocurrir que hoy ni siquiera logren por decir algo, podría ser bueno, te la puse varias veces para que tú escucharas bien que esa es la preocupación que hoy tienen los de la oposición política de que ya ni con el partido Arena ni con el FMLN ni con partidos, estos partidos residuos como Vamos, Nuevos Tiempo van a poder tener representación y eso es lo que les preocupa a ellos con respecto a esto de la reducción de diputados que se está planificando por parte de la Asamblea Legislativa aquí vemos, como te digo la preocupación de los mismos de siempre de estos chayoteros de la oposición política del presidente Bukele quienes siguen con la misma temática de esta temática que ya todos conocemos mi gente aquí también te quiero presentar pero hoy como te dije al inicio te voy a presentar esta situación que se está dando con respecto a la empresa Avianca mi gente la empresa Avianca realmente está quedando totalmente una basura para lo que se supone que representa esta empresa mi gente acá te voy a mostrar Fianque el personal de Avianca como te digo el personal de Avianca niega vuelo a salvadoreños y le exige un pago de 2.500 puntos adicionales por abordar mi gente eso es lo que se está dando y lo que han denunciado en redes sociales acá vamos a a ver un poco una nueva denuncia está tomando auge en redes sociales esto gracias a lo que los salvadoreños están tomando videos en su situación y lo difunden por internet mi gente acá nos dicen esta situación también dice por ejemplo acá nos dice una familia de salvadoreños residentes en Canadá denunciaron una familia más porque eso hay que decirlo bien claro el mal servicio en el aeropuerto Benito Juárez de México según el denunciante la compañía aérea canceló su vuelo debido a una manipulación en la información de los vuelos y les pidió 2.500 dólares adicionales para poder abordar otro vuelo imagínense hasta donde estamos llegando con la empresa como te digo la empresa Avianca que está haciendo realmente extorsionando al pueblo salvadoreño y aquí está la nota que te presento donde aquí se dice otra más salvadoreño recibe en Canadá denuncias que empleados de Avianca maquillan información y los dejan sin vuelo en pleno aeropuerto Benito Juárez de México para viajar les pedían 2.500 dólares más además que retuvieron a su pequeño hijo aseguró que los demandará así dijo este salvadoreño a raíz de toda esa situación que se sigue dando con la empresa Avianca mi gente pero eso no es todo mi gente eso no termina allí porque también se ha dado a conocer que la empresa Avianca los salvadoreños regalan el pollo campero a pasajeros en el aeropuerto ante cobro adicional de una aerolínea claramente es la misma empresa Avianca que sigue queriendo más pistos ya que sabe de que esta es la temporada este es el momento que donde ellos pueden recaudar esos dineros ese dinero adicional y por ende hoy hasta por el pollo campero están están quitándolo están prohibiendo que el pueblo salvadoreño pueda llevar pollo campero de nuestro país hacia los destinos donde se dirigen todos los salvadoreños eso es otra de las cosas que se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto a este tema tan a mi realmente me desagrada a mi literalmente molesta escuchar como siguen haciendo diciendo estos estas empresas mejor dicho también se ha dado a conocer una nueva encuesta mi gente donde el 92% de los salvadoreños avalan el régimen de excepción contra las pandillas eso se ha dado a conocer en las últimas horas con respecto a este tema donde realmente muchos de nosotros estamos felices contentos alegres porque hoy podemos entrar a muchas de las colonias que no podíamos entrar y eso es algo que te voy a decir con respecto a mi persona yo tengo una vivienda en un lugar sumamente peligroso en nuestro país y realmente yo no podía entrar no podíamos entrar nosotros a ver nuestra casa porque las pandillas nos habían prohibido ingresar solo por el simple hecho que ya no vivíamos ahí y ahora yo puedo entrar puedo ingresar y eso es lo que me motiva y seguir hablando y expresando todo mi alegría mi pensar y mi sentir con respecto a lo que está pasando en nuestro país ese 92% yo soy parte de ese 92% el poco 8% que queda ahí son aquellos que han sido afectados han sido dañados ya que comían de las extorsiones comían de los pandilleros y por eso es que ellos se han molestado y están en contra de esto del régimen de decisión ese 8% que como te digo era parte del daño que recibíamos el otro 92% de la población salvadoreña mi gente eso es la verdad de las cosas con respecto a esos temas tan macabros tan escabrosos que se han conocido que se han dado a conocer con respecto a estos temas de interés mi gente eso realmente es la verdad como te digo de la situación que se vive que se da en nuestro pulgarcito de América también bueno y si no también te quiero mostrar como un testimonio algo que dice alguien que es de otro país con respecto a esto que se vive en nuestro pulgarcito de América porque hay que ver todas las cosas y aquí vemos un vivo ejemplo de algo que también nos llena de alegría nosotros los salvadoreños como se ve el país a nivel internacional y eso te voy a estar presentando con las declaraciones de una persona que ha venido a invertir a nuestro querido pulgarcito de América aquí te dejo bueno este amigo dijo que venía a El Salvador está visto que quiere invertir ha dicho que quiere porque ha visto que El Salvador se ha convertido en una perla por todos los cambios que el presidente Nayib Bukele ha implementado este señor se llama Arnold Hitz presidente de la empresa CoinCon que como te digo ha venido a ver y a presenciar lo que es la verdad lo que se siente y lo que se lo que está pasando esta transformación como él dice que El Salvador se está convirtiendo en una perla pero para que tú escuches de lo que él dice acá te dejo este pequeño video y El Salvador ahora está visto como una perla si se quiere decir por todos los cambios que el presidente Bukele ha implementado la gran noticia del estado como le llaman ustedes el régimen de excepción que ha hecho y como eso ha creado un panorama más favorable eso es una noticia que cala profundo una noticia que cala profundo dijo este amigo una noticia que realmente los ha motivado a venir a nuestro país una noticia que los ha motivado a venir a invertir en nuestro país y eso es lo que no entienden los chayoteros de la oposición o todos aquellos que como te digo vivían de esto pero acá sigamos escuchando y que corre y recorre todo el continente vengo de afuera y El Salvador ahora está visto como una perla aquí está más que claro El Salvador está visto como una perla por el cambio que se ha dado en nuestro querido Pulgarcito de América bueno amigos esta era la información lo que te quería mostrar en el video del día de hoy espero como siempre que te encuentres bien y darte las gracias como siempre por ese apoyo incondicional que nos sigues dando y si no estás suscrito invitarte que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas de ninguno de nuestros videos hasta pronto